Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista presenta a debate una proposición no de ley sobre la industria del automóvil en Galicia en plena campaña de las elecciones autonómicas gallegas. En la involución sanchista del PSOE cada vez se parecen más a la ministra comunista de Trabajo, que me alegra que esté presente aquí, que insultaba y calumniaba a Amancio Ortega y a sus empresas. Y hoy se declara, sin ánimo de haber pedido perdón por esas declaraciones, forofa de la moda gallega y de Sara. Ahora, pretende hoy el PSOE lavar su imagen sin reconocer culpas, sin asumir ninguna responsabilidad y sin pedir perdón. Por poner un ejemplo de la iniciativa que han presentado, piden en el apartado 3 del Petitum afianzar las actuaciones sobre la nueva red de alta tensión de 220 kilovoltios. Por cierto, en la iniciativa, no sé si la han redactado en la Moncloa o la han redactado en esta sede, pone kilovatios. Los vatios, no sé si lo saben, señorías del Partido Socialista, es una medida de potencia eléctrica, no una medida de tensión eléctrica. Y no solo está en el boletín, por si fuese un error de transcripción de los servicios de la Cámara, he mirado la iniciativa original que han registrado y pone kilovatios. Sí, sí, mírenlo y al menos reconozcan los errores. Y espero, porque hemos presentado una enmienda para corregir esa parte, que al menos por vergüenza torera admitan la corrección. ¿Cómo pretenden ahora, señorías del PSOE, afianzar la red de alta tensión que el Gobierno de Sánchez no ha puesto en servicio, incumpliendo el plazo comprometido para la instalación de la nueva red de alta tensión en el polígono de Balaídos, que es esencial para la competitividad de Estelantis? Señorías, sus políticas en materia de industria han sido un desastre para España. Lamentablemente, no son políticas solo del PSOE, sino que también el Partido Popular y de los Verdes, tal y como ha explicado el señor González Pons. Esa coalición del PSOE y del Partido Popular, esa unidad de ideas, de propuestas y de políticas, se pone de manifiesto en la coincidencia en el 90% de las votaciones en el Parlamento Europeo. El Partido Popular y el PSOE son los promotores en España de la Agenda 2030, responsable de la destrucción de nuestro sector industrial y de nuestro sector primario en favor de terceros países. Una Agenda 2030 que nos hace incapaces de construir y decidir nuestro propio futuro, haciéndonos dependientes de regímenes totalitarios como China o Marruecos. Además de la Agenda Globalista 2030, que es el enemigo exterior de nuestra soberanía e identidad nacional, el Partido Popular y el PSOE también promueven al gran enemigo interior, el Estado autonómico. Un modelo territorial que genera desigualdades y que ha sido el instrumento más eficaz en manos de los independentistas para sembrar el odio entre españoles. El pasado lunes 29 de enero compareció por primera vez el nuevo ministro de Industria y Turismo. En la comparecencia se puso de manifiesto una vez más la Agenda Común del Partido Popular y del PSOE para desarrollar aceleradamente la Agenda 2030. También se unieron el Partido Popular y el PSOE en sus intervenciones para defender la exclusividad de las comunidades autónomas en materia de industria, afianzando el Estado autonómico, que es también el mayor generador de desigualdades entre españoles. Recientemente, en un inesperado giro, el Partido Popular reclama ahora una prueba de acceso a la universidad única para toda España. Suena muy bien, es una propuesta lógica y razonable. Bienvenido al sentido común y a las propuestas de Vox. La pregunta obligada, señorías del Partido Popular, es ¿por qué solo unificar la prueba de acceso a la universidad y no toda la competencia de educación? ¿Y por qué lo que es bueno para la educación no lo es también para la sanidad, la industria, la agricultura o la ganadería? La enmienda presentada por Vox extiende a toda España los beneficios que propone el PSOE para la industria del automóvil de Galicia en plena campaña electoral. También instamos al Gobierno de España a defender los intereses de la industria española en la Unión Europea para que se revoque la prohibición de venta de motores de combustión y diésel en 2035. Sin la incorporación de estos cambios tan lógicos como necesarios, no podríamos apoyar esta iniciativa, fundamentalmente porque no vamos a participar del consenso globalista del PSOE y del Partido Popular en contra de los intereses de la industria y del campo español. Y lo que es más grave, en contra de la unidad, de la soberanía y del porvenir de todos los españoles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Rodrigo.